Señoras regidoras, señores regidores, señor síndico, por instrucción del señor presidente, proceso de dar lectura al siguiente punto. Ramón Lerma Corral, a favor. Santiago Nieto, a favor. Alma Yolanda Morales Corral. Laurencio Gallegos Jiménez, a favor. Josefina Sánchez, a favor. Xochitl Contreras, a favor. Abelardo Valenzuela, a favor. Sergio Madero, a favor. Cristina Jiménez, a favor. Héctor Hernández, a favor. Daniel Navecata, a favor.